Hola Alfredo, cuéntanos, ¿cómo te sientes de tu último proyecto en Maladictus? Pues muy bien, esa película ya se grabó, está en proceso lo que me han comentado, está súper padre. Y ahorita justo acabo de regresar de Monterrey a grabar otra película, estuve allá durante un mes. Entonces, fue un reto, fue una película que realmente me sacó de confort y también sacó una parte padre como actor. Es una película de terror, suspenso y acción, se grabó en zonas naturales, todo con el estado de Nuevo León. Esta película se llama Año Cero y va a estrenarse primero en Europa y en Estados Unidos y después aquí en Latinoamérica. Y pues apenas, de hecho todavía siguen grabando allá en Nuevo León, ya van a terminar. Yo ya terminé mi parte y acabo de regresar ahorita para acá para la Ciudad de México. Súper feliz, un poco cansado y pues aquí dándolo todo apoyando a mi amigo Gabo. ¿Quién te dirige en esta nueva producción? Jorge Dalhaus, es su ópera prima pero tiene un talento y una visión súper padre. Acabo de compartir el elenco con Jade Fraser, con Aldo Gallardo, Ramón Medina, Jorge Luis Vázquez. Y mucho talento, súper importante porque está apoyando a gente nueva. Entonces a todos nos escogió, perdón, nos escogió con lupa y la verdad todos son súper talentosos. Todos hicimos lo mejor y pues estamos muy felices ya con eso. Oye, ¿el terror y el suspenso es uno de tus géneros favoritos para actuar? Pues me encanta, pero la vida me va llevando a esas producciones. O sea, también me encanta ser el villano. Entonces en esta película también soy el villano. Entonces es como que la vida me va llevando a lo que dan. Muchos me dicen, ¿por qué será que te dan papeles de villano? Y así de... ¿Te identificas con alguno de tus personajes? Pues mira, hay muchos retos con los personajes que he tenido. Pero gracias a Dios siempre encuentro ese algo que tengo en común con ese personaje. Entonces todo lo uso a mi favor. Y este personaje que acabo de hacer es... Se podría decir que soy literalmente yo. Pero obviamente como unas dos, tres rayitas más que Alfredo Félix, ¿no? Entonces... ¿Cómo es tu proceso para prepararte para estos personajes? ¿Para encarnarlos? Pues mira, es un proceso totalmente sencillo, pero también es un poquito complicado, ¿no? Porque pues obviamente depende. Porque hay muchas técnicas de actuación. Unos dicen que construyen todo el personaje desde un gusto y todo eso. Pero, por ejemplo, mi técnica es más cómo Alfredo Félix actuaría en esta situación, ¿no? Obviamente también hay que actuar, pero ahora también la nueva técnica es no actuar, ¿no? Porque no es la misma que la actuación de cine, de televisión, de teatro y de todo eso. Entonces yo estoy basando pues en unas técnicas que se llaman Meissner. Y es una construcción de un personaje que realmente da estímulos a las circunstancias. Y un poco vivencial se puede decir, porque pues obviamente el texto lo tienes memorizado. Pero cualquier situación, cualquier cosa que puede pasar a tu alrededor, cambia y puedes reaccionar. Y el texto sale mejor. Muchas gracias. Que tengas una buena tarde y que te diviertas mucho. Muchas gracias a ti. Saludos.